Primero que Poli, nos mintamos, hace 6 años que tenemos el programa en la radio, igual que Lan, porque lo empecé el mismo año. ¿Vos estabas con la Nata? Siempre el 24 y el 31. ¿En la radio? Claro, yo llevo 9 o 10 años en la radio. Siempre el 24 y el 31 va grabado y no son vacaciones, porque yo mi programa que va todos los sábados, si me lo haces grabar, no es que el sábado que yo no voy en vivo estoy de vacaciones, porque lo grabé otro día. Claro, trabajaste. De vacaciones inesperadas, no fueron vacaciones inesperadas, porque todos los años, el 24 y el 31, va grabado. Pero el año pasado no te rajaron, ¿y este año? Por eso, y estuve más tiempo encima. A vos te llaman y te dicen no vas a estar más en el programa de Poli. No, no, a mí me llaman, yo hablé con Poli más a fin de diciembre, me contó lo de Chile, me preguntó si íbamos a Telefe, si íbamos a México, hablé, le dije que no sabía, la verdad. Yo creo que por ahí él cree que yo le mentí, yo no le mentí, no sabía, o sea, Ángel no te dice nada. Y aparte hay cosas que por ahí puedo saber y yo de vos no hablo, a vos tampoco te digo nada de Polino, todos amigos. Yo creo en el fondo que igual hay una rispidez o hay algo que yo quedo en el medio del lado de Polino hacia Alam o Ángel. Ah, tengo la culpa yo también. No, 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 celos. ¿Celos? El día que, el sábado ese que teóricamente me iban a rajar, él dijo que la gran incorporación del año de América era una estrella, que era Florencia Peña, y que antes estaban buscando, voy a decir las palabras textuales, un programita telonero, venimos a ser nosotras, programita telonero para dejarle un pisito de rating. No está bueno, ahí te deja, y vos te venía dando un poco solapadamente porque no se atreve y vos habías tuiteado ya. Esa semana, me llama el miércoles Guido Valeri, que es el director de... O sea, vos me estás echando la culpa a mí, básicamente. No, a toda la situación. Claro. Esa se manda la cagada y yo tengo la culpa. Polino te estás responsabilizando. No, no te estoy responsabilizando. Estoy diciendo lo que venía. Polino venía hablando feo. No te estoy, por Dios, ya sabés que no. No lo escucho. La cuestión es que, desde que yo no estoy, no lo escuchaba. A mí me escuchaba. Guido Valeri me llama y me dice, Yanni, ¿qué pasa? Así fue la conversación. ¿Qué pasa que te fuiste el 16 de diciembre a Miami? ¿Perdón? Te muestro LAM, le dijiste vos. Claro, le digo, mirá, si querés prende LAM, YouTube, lo que sea. Estuve hasta el 25 de diciembre. Me fui en Buenos Aires. No, pero acá me dice Polino que vos estás de vacaciones el 16 de diciembre. Ah, Polino llamó a la radio. Sí, Polino llamó a Valeri para decirle. ¿Y por qué no te lo dijo vos? ¿Qué? ¿Por qué no te dijo? Yanina, volvé. Amiga, volvé. O vos, cuando vos me tenés que putear, me puteás, Ángel. Sí, el otro día me pediste un viaje y te dije de ninguna manera. Pero ahí no hablaste con Polino, llamaste y dices, ¿qué me pones la radio? Pues, pará, pará, pará. Entonces me dice, él me dice que estás de viaje desde el 17 de diciembre. Polino te llama y te dice que te van a sacar del programa, me imagino. No, no, tampoco. Entonces le digo, mirá, yo me vine acá a fin de diciembre, era 8 de... Pero pará, Yanina, Polino es tu amigo. Sí, claro. Si él se entera que Radio Mitre te quería cambiar de programa, te dice, hola, Yanina, qué bajón. No me llamó. Te quieren sacar de mi lado. No me llamó, no me llamó. Pero ha ido a Valeri y no sabía que vos no estabas o que sí estabas. Yo no estaba, era 10 de febrero y yo volví al 20. A la fecha que yo tenía, que era el 8 de febrero, volví al 20. Era un sábado que no iba a estar. Yo tenía fecha de vuelta al 8 de febrero. Extiré hasta el 20 de febrero, llegué acá al 21. Por un sábado, por un sábado, Polino fue y le dijo a Valeri que yo me había ido el 16 de diciembre. Ah, fue él. ¿Estás segura de eso? Me lo dijo Valeri. Pero no habrá llamado él, porque Polino es lo más, yo lo amo a Polino, es lo más. Para mí no lo veo capaz y menos de meterse en el laburo de otra persona. Pero ¿sabés qué, Valeri, que es el director, no tiene por qué mentirme, me dice, mira, ¿sabés qué? Me rompe la paciencia que vos estés asoleándote en Miami y acá estamos laburando. Y él me dijo, a Polino está enojado porque vos desde el 16 de diciembre estás en Miami. Ah, bueno, listo, te lo dijo. Ah, te lo dijo. Ah, te lo dijo.